Hola, me llamo Fernando Román, soy el responsable comercial de Bodegas Bibanco para la zona del Mercado Centro. Bodegas Bibanco como tal es una bodega en Rioja, es una bodega de cuarta generación, es una bodega sin embargo de fabricación reciente y el espíritu que tiene la bodega es transmitir la cultura y la cultura del vino y sobre todo en la zona de Rioja dentro de lo que es el vino en España. Bien, nosotros tratamos como digo de transmitir la cultura del vino y tenemos dos fuerzas, una de ellas son los vinos y otra es la fundación y el museo que está considerado el museo más importante dedicado a la cultura del vino en el mundo. Bueno, los vinos tienen un argumentario particular cada uno de ellos, tratamos de hacer y de respetar lo que es el viñedo de la zona de Rioja Alta, de Briones, y bueno, sin embargo también se han hecho y se han elaborado vinos de parcelas que se han ido comprando poco a poco a lo largo de los años buscando siempre el espíritu de Rioja, el espíritu de los cánones de Rioja, de vinos muy afrutados, de vinos muy amables y de vinos de un fácil beber y accesible a todo el mundo. La gama es bastante básica, en la parte baja del catálogo tenemos el Rioja Crianza donde ya vemos el argumentario que comentaba antes y hemos implantado en la etiqueta un cuadro que está colgado en el museo, que es un cuadro de propiedad de la familia, que es el cuadro de Miró, el Sacacorchos. El Crianza respeta todos los cánones de lo que es Rioja, bueno, pues a nivel de fructosidad, a nivel, como digo, de amabilidad, y de viñedo de Briones, es un viñedo especial, ahí está arrimado a la Sierra de Cantabria y le confiere una característica especial. La gama de blanco también tiene su particularidad, es un vino especial puesto que tiene una variedad accidental que surgió hace pocos años en Rioja, es un tempranillo blanco, la bodega posee el 10% de la propiedad que existe calificada como tempranillo blanco en Rioja, y ha desarrollado un vino especial, único, con mucha personalidad, con mucha frescura, con un paso de boca muy amplio, y además con esos aromas tropicales y sabores que le confieren al vino una personalidad única. En la parte de reserva, una vez más, en este caso hemos puesto un cuadro de Juan Gris, también propiedad de la Fundación, y lo que hacemos con el reserva es ponerle un 10% de Graciano para darle más rotundidad al producto, es un vino que ya sí que tiene más peso de fruta, tiene ya no menos de 16, 18 meses en barrica, y sin embargo, en boca, muy amable, amplio, un vino muy largo, muy intenso, y además que no defrauda, el quien espera un gran vino de Rioja lo puede encontrar en el reserva. Llegamos a lo que llamamos la colección Vivanco, en la que Rafa Vivanco, enólogo y prescriptor de este tipo de elaboraciones, estamos hablando de parcelas, parcelas pequeñas, parcelas muy antiguas de viñedo antiguo, de una capacidad de producción muy pequeña, y lo que tratamos es de respetar, y de adorar, y de llevar a la máxima expresión las variedades autóctonas y más tradicionales de Rioja. Tenemos el Graciano, tenemos Bazuelo, Maturana Tinta y Garnacha, que son las cuatro variedades autóctonas de Rioja que en Tinto siempre se han desarrollado bastante bien. Y por último, tenemos una fusión de las cuatro variedades, haciendo un cupás de cuatro varietales, de las cuatro variedades que he mencionado, en la proporción más adecuada de las virtudes que da cada vino. Un vino le aportará fructosidad, otro le aportará potencia, otro le aportará peso de fruta. En definitiva, lo que se trata es buscar la eterna palabra que se busca en el vino, que es el equilibrio. Y con cuatro varietales lo que tratamos es de equilibrar los exponentes máximos de cada una de las variedades. En definitiva, la bodega es de profundo raíz riojana, y a través del museo y a través de la bodega hemos intentado hacer una fusión de lo que es el arte y la cultura del vino. ¡Gracias!